suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con las primeras palabras de Hansi Flick en su día de presentación oficial como entrenador del Barça muy importante vamos a por ello estoy muy contento desde el primer momento que firmé el contrato yo conocí el texto desde que llegué inmediatamente el sentimiento fue muy bueno todo el mundo ya lo pude incluso en las calles notar este respeto tenemos muchos jugadores ya en las primeras semanas que son de la masía en los entrenamientos y aprecio mucho el trabajo que se hace en la masía tienen mucha calidad intensidad están muy concentrados estamos trabajando duro y los jóvenes quieren darlo todo es muy importante esto nuestro equipo técnico es nuevo también en el club están haciendo un trabajo muy bueno y ahora mismo todos están dando todo lo que tienen para adaptarse rápidamente y quieren ayudar a los jugadores también a empezar bien la pretemporada y es muy importante para mí también que ellos se concentren y que los chavales de la masía se adapten rápido esto es lo que puedo decir de momento estoy muy feliz de haber llegado aquí de poder trabajar en este club y de tener a estos jugadores con tanto nivel es increíble que tiene 15-16 estos jugadores que tienen tanto talento como la min es increíble nosotros también estamos muy contentos gracias por tus palabras Hansi que jugamos bien y que lo vean en el campo sí, hola Hansi Ferran Correas del diario Sport primero de todo, bienvenido luego te quería preguntar llevas dos semanas entrenando con los jugadores que hay porque muchos todavía no están con lo que ya has visto de los que tienes y los que tienen que llegar los que están lesionados los que están aún de vacaciones ¿qué posiciones crees que hasta final de mercado se deben fichar, se deben mejorar? tenemos varios jugadores en cada posición tenemos mala suerte con Hansi porque empezó muy bien estaba en forma lo mostró he tenido mala suerte que no va a poder ir a América pero lo ayudaremos y que se recupere rápido a ver si puede volver pero cuando toque no vamos a apresurarnos en su vuelta tenemos a Levi y a Kristensen ya tenemos un equipo de muchos jugadores de alrededor vamos a ser 30 31 viento a América y así pudo verlos también una pregunta para Hansi Flick guten tag Flick que significa el Barça el parque de la zona de confort como desafío venir al Barça y aparte salir de la zona de confort que tenía que espera como propósito vital de esta nueva etapa que es lo que espera en su vida de la etapa que empieza hoy Barcelona ya he dicho la historia en una entrevista en Barça Juan estuve invitado por Nike en el Camp Nou era entrenador en Hoffenheim y dije una vez en la vida quiero sentarme aquí y al final mira se ha hecho realidad estoy encantado de poder ser entrenador del Barça para mí es el más grande quiero ganar títulos solo puedes ganar con grandes equipos no digo que ganaremos todo pero trabajaremos duro para ganarlo todo sabemos que tenemos opciones de tener éxito y sabemos que vamos a trabajar duro y tenemos muchas ganas de empezar bueno como hemos escuchado Hansi Flick deja todo claro en su día de presentación oficial y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora giro de 180 grados Nico Williams acaba de fichar por uno de los mejores equipos de Europa una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Nico Williams ya tiene todo pactado con su nuevo equipo contrato ficha años etcétera ese equipo es nada más y nada menos que nuestro querido Barcelona la misma fuente afirma que el Barcelona podría pagar la cláusula de rescisión de Nico Williams en esta misma semana incluso Nico Williams podría viajar con el Barça por la gira americana el próximo lunes estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos